Hola, soy Seba de Cruze y esto es One Mic Session. Tuve que aprender a estar en paz, en medio de la mar, en esta tempestad. Tuve que aprender a saber que estás ahí, aunque no te pueda ver, aunque no puedas sentir. Y seguir un camino, cruzando esos mares, allí estarás. Y vine hasta aquí, solo a decir perdón, a probar mi corazón, con tu fuego y con amor. Vine hasta aquí, solo a decir aquí estoy, tuyo soy. Y quiero estar, donde tú estás, donde tú estás, donde tú estás, donde tú estás, donde tú estás. Yo quiero estar, donde tú estás, yo quiero estar. Tuve que aprender a estar en paz, en medio de la mar, en esta tempestad. Tuve que aprender a saber que estás ahí, aunque no te pueda ver, aunque no puedas sentir. Y seguir un camino, cruzando esos mares, allí estarás. Y vine hasta aquí, solo a decir perdón, a probar mi corazón, con tu fuego y con amor. Vine hasta aquí, solo a decir perdón, a probar mi corazón, con tu fuego y con tu fuego y con tu fuego. Y vine hasta aquí, solo a decir aquí estoy, aquí estoy, tuyo soy. Y quiero estar, donde tú estás, donde tú estás. Donde tú estás, donde tú estás. Donde tú estás, yo quiero estar. 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 Cuántas veces siempre es lo mismo. Termina todo en el mismo camino. No dejaré de intentar, esta es mi realidad. Y si quiero creer en la eternidad No pares de buscar, no pares de soñar No pares de correr No, no, no ¿Cuántas veces no ríes nada? No lloras nada No sientes nada ¿Cuántas veces siempre es lo mismo? Termina todo en el mismo camino No dejaré de intentar Esta es mi realidad Y si quiero creer en la eternidad No pares de buscar No pares de soñar No pares de correr No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no